¡Buenas noches, Puerto Rico! ¡Comienza una nueva edición de Puerto Rico Gana! ¡Y ya llegó, listo para regalar y regalar y regalar! ¡Él es Alec Villegas! ¡Por poco me caigo con el billete! ¿Quién fue el que tumbó de eso aquí? ¡Ah, tú eres el de la idea! Dale por ahí que estás cancelado. Me caigo hoy aquí y ya salgo mañana en todos los periódicos. ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos al lado, muy bien! ¡Vamos al lado! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos al ritmo de punta! ¡Ese ritmo me gusta! ¡Con salsa y merengue! ¡Alzón caribeño! ¡Que yo te invito a la fiesta! ¡A bailar merengue! ¡Bueno, bien! ¡Esta buena noche de Puerto Rico! ¡A pasar la viga! ¡A disfrutar con nosotros! ¡Esto es Puerto Rico Gana hoy! ¡Miles de dólares en premios! ¡Pendiente todo el mundo vía teléfono, vía Zoom, vía Skype! ¡Hoy la vamos a pasar brutal! ¡Óyeme! ¡Ayer domingo! ¡Éxito total! ¡Puerto Rico Gana dos horas! ¡Eso! ¡Qué bueno estuvo el programa de Puerto Rico Gana! ¡Óyeme! ¡Y ahora! ¿Ustedes vieron? ¡Qué clase de final! ¡Cenet! ¡A qué clase de final! ¡Señoras y señores! ¡Qué bueno estuvo! ¡Y mira! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Stop! ¡¿Qué pasó, productor?! ¡Oh! ¡¿Qué pasó, productor?! ¡¿Qué pasó, productor?! ¡Wow! ¿Qué pasó, productor? ¿Acá me damos? ¡Qué! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno verte, productor! ¡Qué bueno que puedas verme! ¡Mirá! Eh... eh... recibí el... recibí el memo esta mañana, el email tuyo ¡Regalaste todo! ¡Es que... Yo dije, mejor voy al canal, porque si no... Había que hacerlo Yo ya te empecé a vender muebles ¿Empezaste a vender muebles? Imagínate, todo regalaste Oye... Pregúntale Eh... eh... digo, para el que no se enteró, ayer se fueron los 500 dólares, pero... Ayer en el final, fue que se cortó a la... a la... a la... a la misma... a la misma hora Que era de... a las mismas 8 Y la persona que cogió el... el vasito al final, era... que encontró la T de Telemundo y se llevó... se llevó el dinero Así que mucha felicidad, ustedes no lo vieron, pero sí, y se lo dimos y así que... Pero damos fe que sí se fueron Claro que sí ¡Qué bueno que está el productor! ¡Qué bueno! ¡Las plaza para Adolfo! Adolfo, ¿empezamos? ¿Qué pasó? Espera, tengo un... porque si no, no puedo volver a casa ¿Qué? Mi amor, un besito ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bien, amor! Bueno, y ahora, vamos a jugar... Produtor, ¿puedo jugar? Nos vamos con Lotería Electrónica, JD ¡Dándole magia a tu Navidad, Lotería Electrónica! Óyeme, dale magia a tu Navidad y gana con la Lotería Electrónica Regalando un total de 150 mil dólares en premios Con un gran premio de 50 mil, otro de 20 mil y muchos más Y eso no es todo, porque también hay premios al instante y semanales Así que juega 5 dólares o más en cualquier juego de la Lotería Electrónica Y envía tu cupón por correo Dale magia a tu Navidad y juega pa' que te pegues con la Lotería Electrónica 200 dólares para jugar todo Puerto Rico Llámelo a mí mismo, 641-2178 641-2178 Menor o mayor O mayor o menor 200 dólares en juego, primera llamada Buenas noches Buenas Buenas noches, ¿qué me habla? Yo, Omar Yomar, ¿de qué pueblo es usted? De Bayamón De Bayamón Yomar, mire cómo es el juego Yo Tengo 10 bolitas, mire, la primera se la voy a regalar Este es un 32 ¿Ok? Ahora, Yomar Usted le quedan 9 bolitas más Si usted me dice y contesta Todas correctas de cuál va menor o mayor después de la que yo saqué Usted se lleva los 200 dólares Yo tengo la bolita número 32 La que yo voy a sacar ahora, Yomar Es mayor o menor que 32 Menor Menor 200 dólares en juego, gracias a Lotería Electrónica Ahí está Usted dijo que es menor Menor Y es menor Es un 3, muy bien Ahora, Yomar La que viene ahora Es mayor o menor que el 3 Ese está fácil Mayor Mayor, ¿verdad? Tiene que ser Vamos a ver Ahí está apajado Está apajado ahí, veniendo Es un 12 Muy bien, vamos bien Eso es Yomar, hay que llegar a la bolita número 10 aquí Si tú llegas a la bolita 10 correcta Te vas a llevar los 200 dólares ¿Ya llevas 3? ¿Cuál viene ahora? ¿Una menor o una mayor de 12? Mayor 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 Vamos a ver Vamos, Yomar Es un 12, ¿verdad, Quique? Ahí está Es un 12 Mira para allá Fajado, fajado, fajado Ahí va Mayor que 12 ¡Ya rayo! Mayor que 12 Es un 22 Sí, míralo ahí Eso es Ahora Yomar, ¿qué viene ahora? Mayor de 22 o menor Vamos bien Vamos súper bien Vamos súper bien Menor Menor Mano limpia, mira, como los magos Mano limpia Ahí va, sacando mollero Sacando mollero Me dijiste menor O mayor Sí, menor 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 que 22 Yomar Yomar Menor o mayor Última oportunidad Menor o mayor Menor Menor Sí ¿Está seguro? Sí Es mayor Sagan 48 Gracias Gracias, Yomar Productor Una llamada más Productor, ¿está bien? Una llamada más Una llamada más Ok Próxima llamada 6-4-1-21-7-8 6-4-1-21-7-8 Próxima llamada 6-4-1-21-7-8 Menor o mayor Productor Déjame dejarlo ahí Va a seguir Ya tiene 5 ¿La puedo dejar ahí? Empezamos en 0 Ya veo por qué en este juego Siempre ganan Yo decía Qué raro Un juego tan difícil Una llamada Hello Buenas noches Próxima llamada Yo lo voy a empezar desde ahí Lo voy a empezar desde ahí Vamos a ver Lo que tiene que sacar Son 5 bolitas Hello Buenas noches Hello Emira Un 48 Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién me habla? Yolimar ¿Quién? Yolimar Yolimar Sí Yolimar ¿De qué pueblo es usted? Caguas De Caguas Yolimar Por esta Por esta sola vez Ya tiene 5 adelantadas La próxima que viene Le faltarían 5 bolitos Para ganarse los 200 dólares Aproveche esta oferta De lo que está pasando ahora Ahí al lado Yo tengo un 48 ¿Qué viene ahora? ¿Menor o mayor? Menor Menor Vamos a ver Vallo Limán Menor que 48 Y eso es Eso es Correcto Menor Sí Sí Mi amor Te faltan 4 Para los 200 Yo saqué un 13 La que viene ahora ¿Es menor o mayor de 13? Mayor 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 Vamos arriba Vamos a ver 200 dólares Mi amor Mira Voy a hacer algo también aquí Te voy a subir el juego Te lo voy a subir La 300 dólares ¡Vamos! Te lo voy a subir La 300 dólares Mi amor Si me gana Mi amor ¿Qué viene ahora? ¿Menor o mayor del 13? Mayor 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 52 Sí ¡Ay, ay, ay! Te quedan 3 Mi amor El que viene ahora ¿Es menor o mayor de 52? Menor Menor Mira, mano limpia Como los magos Mano limpia Menor que 52 Y eso es ¡Ay! ¡No! ¡Oh! ¡63! No pudo ser No pudo ser Ay, gracias por haber participado Mi amor Ay, 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 ay Mira Yo me voy Me voy Porque en la parte de atrás Tengo La chancleta ¿Cierto o falso? Buenas noches Mis amigos Bienvenidos Al micrófono Por favor Osvaldo ¿De qué pueblo viene? Guaynabo De Guaynabo Mire, Osvaldo Yo tengo 400 dólares En la chancleta Si usted logra Colocar la chancleta En su mesita Que está ahí Se queda ahí Se va a llevar 400 dólares Gracias a nuestra buena gente De Nukie University Jadie Eso es así Gracias a nuestra buena gente De Nukie University Por ti Contigo Bueno Osvaldo Tengo cierto y falso Si me contesta correctamente Puedes tirar la chancleta Osvaldo Cierto o falso Escucha bien El pueblo de Carolina Está ubicada Al este de San Juan ¿Ese es cierto o falso? Cierto Y eso es cierto Viene la chancleta Vamos arriba Osvaldo Buena suerte Ahí está Osvaldo Vamos a ver Ahí está Osvaldo No pudo ser Osvaldo Vaya para atrás Que va Tiene una próxima Pero me dicen Que está Pedro Que se va a llevar Los 400 dólares Gracias a nuestra buena gente De Nukie University Mira Gracias 2020 Por enseñarnos a dar Por enseñarnos a reinventarnos Por enseñarnos A luchar aún más A ser humildes Por enseñarnos El valor de la vida Del vecino Del amigo De la familia Por enseñarnos a amar Gracias 2020 Por enseñarnos Que cuando unimos fuerzas Cuando unimos voluntades Este país nuestro Se levanta Nukie University Gracias Vamos para adelante Nukie University Por ti contigo Bueno Tengo por ahí a Pedro Ahora sí Pedro Don Pedro Vaya el micrófono Buenas noches Pedro ¿Cómo está usted mi amigo? Buenas noches ¿Y usted? Todo bien Pedro ¿De qué pueblo viene? De Yabucoa De Yabucoa ¿A usted le gusta Me dicen por ahí Que la música? Un poquito Ah ok Muy bien O sea ¿Pero le gusta bailar O ya no baila? ¿Hace tiempo no baila? No No yo no bailo Ah muy bien Ok Perfecto Pedro ¿Cierto o falso? Si me contesta correcta Tiene la oportunidad De tirar la chancleta Por 400 dólares Dice así La patrona del pueblo De Mayagüez Es nuestra señora De la Candelaria ¿Ese es cierto O falso? Creo que es cierto Y es cierto Muy bien Muy bien Pedro La oportunidad De tirar la chancleta Mi amigo Ahí está Ahí, ahí, ahí Vamos con Osvaldo Osvaldo 400 dólares En juego Bien Osvaldo ¿Qué era así? Osvaldo ¿Cierto O falso? Osvaldo Morobis Morobis Forma parte De la región De Las colinas Húmedas Del norte ¿Ese es cierto O falso? Cierto Y es cierto Muy bien Vamos con la chancleta Mi amigo Vamos allá Ok Osvaldo Buena suerte Ahí va Ahí va Va bien Vamos ¡No! Ay Bueno Vamos con Pedro Pedro Viene por ahí Pedro Pedro La pregunta Es la siguiente Pedro Dígame La pregunta Es la siguiente Dice aquí ¿Cierto O falso? ¿Cierto O falso? Yabucoa Si tiene playa ¿Ese es cierto O falso? Es correcto Cierto Muy bien Vamos Lo supo ¿Qué pasó Por usted Está aquí ¿Le siente Falso? Está aquí ¿El cierto Y falso Está aquí? No porque Él me mira Así Ya Está aquí Mi amigo Pedro La oportunidad Para la chancleta Vamos allá Ahí va con la técnica ¡Ay! No pudo ser Uno más Para mi amigo Osvaldo Osvaldo Vamos arriba Osvaldo Ahí está Osvaldo ¿Cierto O falso? Osvaldo ¿Cierto o falso? Dice por aquí El nuevo gobernador de Puerto Rico Electo Se llama Pedro Pierluisi ¿Cierto o falso? Cierto Y ese es cierto Muy bien Míralo aquí Proctor Está aquí el cierto y falso Está aquí Voy a revisar esas tarjetas Está aquí Tiene la oportunidad Viene Vamos arriba Tiene la oportunidad Viene Ahí está Ahí está ¡Ay! ¡Ay! Me falta Un participante Me falta Pedro Una más Pedro Tengo un cierto y falso aquí papá 400 dólares en juego Pedro ¿Cierto o falso? Dice aquí El programa número uno de juegos es Puerto Rico gana ¿Eso es cierto o falso? Eso lo sabe todo el mundo Eso es cierto ¡Punto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! Tiene la oportunidad Pedro Tiene la oportunidad Tiene la oportunidad Viene Pedro 400 dólares ¡Ay! ¡Se van! ¡Ay! ¡Ay! Gracias mis amigos por haber participado ¿Qué pasó, Proctor? ¿Qué pasó, Proctor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? Déjame las tarjetitas esas No, se lo llevaron ya por los otros juegos Proctor Hemos cambiado un poquito el swing Hemos cambiado un poquito Pero estamos bien, estamos bien Ahora el presupuesto baja Pero mira, ahí por ahí para abajo Yo creo que las pantallas no van este año Pero, pero, pero Tan lindas que hubiesen quedado acá, ¿no? Quedaban, pero la gente le está gustando Que regalemos más para el pueblo Eso es lo que a la gente le guste Ok, mira, yo estoy listo Porque ahora ese súper actorazo Ya está preparado Finito ¿Qué dice Finito, Jadín? El mejor entretenimiento para tu hogar Lo trae DirecTV Óyeme, si quieres venir Presenciar a jugar Con todos los protocolos de seguridad Solo tienes que enviar Yo voy al 2, 3, 5, 6, 7, 4, 9 Para que vengas a disfrutar Con nosotros Como lo hacen todos los participantes Pero ahora Yo estoy listo Para jugar con DirecTV Que te dice Que la Navidad es bella Pero se complica Cuando hay que buscar los regalos Y más ahora Que hasta las compras online Se retrasan Pero mira Relax Eso Ese regalo Es el entretenimiento De DirecTV Al cambiarte Recibes instalación En 48 horas Bien rápido Bien rápido Y sorprendes a los tuyos Con las series Películas Deportes Que aman ver Lo mejor es que tienen planes Desde 32.99 Que es el que yo tengo En casa mensual Y sin contrato ¿Qué estás esperando? Llama al 625-220 625-220 Y disfruten familia Con DirecTV Bueno yo tengo por Zoom A Génesis Génesis Buenas noches Mi amiga ¿Cómo está usted? Hola Génesis Usted bien jovencita ¿Tú eres bien jovencita? ¿Cuántos años tienes? Me veo nena Pero tengo 23 Pues pero es jovencita Claro Yo este miércoles Cumplo ahora 32 Este miércoles 9 de diciembre Estamos bien Este miércoles Se le da el cumpleaños Y al DJ 9 de diciembre Génesis De 23 años ¿De qué pueblo es usted? San Juan De San Juan Génesis Yo tengo ese súper actorazo Finito Si tú logras Decirme ¿Cómo se llama la película Que Finito está actuando? Tú te vas a llevar Gracias a DirecTV 200 dólares ¿Estás preparada mi amor? Claro Muy bien Génesis En tu casa te pueden ayudar Esto es para toda la familia Así que si estás con alguien Le puedes decir Que te puede ayudar ¿Está bien? Primera actuación Bueno si los perros hablan Muy bien Primera actuación Del súper actorazo Finito QQQ Oye este produjo Oye Julito le gustó la cámara Mira Ayer bailó y Eje Ahí está Qué actuación Qué actorazo Por 200 dólares ¿Cómo se llama la película? Qué rayos ¿Cómo se llama la película? Génesis Génesis ¿Cómo se llama? Si no te la sabes Damos la Damos la A valor de 10 centavos 10 centavos nada más Qué rayos Oye pero la Guau Quiero creerlo 10 centavos Vale Génesis 10 centavos Por 199 con 90 199 con 90 Pista Pista número 1 El título de esta película En español Se compone De una palabra Te voy a dar un lado Otro lado Q Finito Q Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Finito parece ahora El Rey León No porque no puede ser Rey León Son tres letras Por palabras Perdón Eso no es Este Te digo de nuevo la pista El título de esta película En español Se compone De una palabra En español Se compone De una palabra ¿Me puedes tirar algo Este Génesis? Ay ay ¿Qué? La actuación De finito es tan excelente Que es difícil Identificarlo Te voy a vender Otra pista Por 10 centavos 10 centavos 10 centavos 199 con 80 centavos Ok Génesis Te voy a dar Esta imagen Una imagen de la película Adelante productor Tírale la bola Tírale la bola Finito Cierro ahí Ah ya Yo sé el nombre Para el inglés He-Man He-Man ¿Cómo se llama Génesis? Esa es Gone away Creo que se llama La de La de la La que tiene La bola de Volleyball Y que el tipo Está Y gritando Este Wilson Y eso ¿Cómo se llama La película en español? ¿Cómo puede ser? Ay Es que yo no Yo no veo las películas En español En español Cuando alguien En el barco Se le Se Náufrago 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 a la una Ay, ay, ay Náufrago a las dos Náufrago a las tres Sí Te llevaste los 199.80 Centavos Náufrago Sí Génesis Felicidades Mi amor Gracias Náufrago a la gente Vale, gracias Gracias Vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana Lo próximo a la puerta Del dinero Ya regresamos Es que se ha hecho 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 Gracias.